Yo, yo, uh, fuente hasta toda la teoría, hasta la copa, sí, en el décimo perfecto y las estrellas del porno, del porno, son los hijos del flujo, K320, Arcade Music, nada más, un megavispe que eres la producción, yo, uh, exacto, voy pisando los insectos, quítate de medio que yo fui yo perfecto, pendejo, apaga la vitrola, te bajamos lejos, puros caros camis だ, exacto, voy pisando los insectos, quítate de medio que yo fui yo perfecto, pendejo, apaga la vitrola, te bajamos lejos, puros caros camis lentamt, Acá ya, que estamos en el 2009 El séptimo fragmento del cabrón que era la muepe Cuélvete, cégate con mis penas en tu frente Cállate el porbo, les ve que tiene enfrente Basta ya, iba a estallar en la cara De todos esos hijos de puta que de mis malas plapas Idiota, los tiene cagao la coca Los van como locas para desplomar mi tropa El rojito, el de las estrellas del porno Dijos del flujo, el pueblo exige nuestro retorno Si, pa' grande, ma' muy grande, rap delante de Chile Se armé el vacil en el barrio La desplera checa en ese barrio Pan de killer en el vecindario Lancen los misiles que no podrán Sin pena ni gloria, sin banca Tres veinte, séptimo fragmento, omega y leviata Exacto, voy pisando los insectos Quítate del medio que yo fui yo perfecto Tendejo, apaga la victuola Te bajamos lejos, puro palo camusón Exacto, voy pisando los insectos Quítate del medio que yo fui yo perfecto Tendejo, apaga la victuola Te bajamos lejos, puro palo camusón ¿Qué te crees? Bombalea un célebre case hit Tendré que molestarte Insecto, jamás podrás fluir perfecto Nosotros somos rectos como a quien en el culo Te anulo con oscuros textos Te formulo, pendejito Apaga la victuola Te lo digo en la voraz Y porque nunca dejarás la cola Tenemos la experiencia en esta área De Santiago a la Serena Tu presencia aquí no es necesaria Seres humo alzao, pesao, quebrao Dicen un par de longiculiao A quien la han ganao, sopao, frutao Mejor agachense, ya ganó una ronda helao ¡Estoy loco! Rapao, alfero, la veo por mi gente Los raperos que pueden decir Yo escuché tu paz cuando estás vivo La calle respalda la realidad con la truquilla Exacto, voy pisando los insectos Quítate del medio que yo fui yo perfecto Pendejo, apaga la victuola Te bajamos lejos, puro palo camusón Exacto, voy pisando los insectos Quítate del medio que yo fui yo perfecto Pendejo, apaga la victuola Te bajamos lejos, puro palo camusón Por acá se dice rap y no se dice estrarrea Vimos kamikaze, flow que te enojea Las penas algo huea Cuelga los botines que tu reggaeton marea Chiquitazo, palucean como apaga Chiquitazo mal nacido Te voy a partir la boca ¡Vuelto! El psicópata de Chainerán Desde las compras tu puente nunca nos podrán parar No rebeldías, una mía de escape ya te atrapé Controlar tu ego es fácil como fiesta Es conseguir papel, canapé Todos los chicos de la mesa Somos el plato de fondo, el banquete Tú me das pereza Tu gente bosteza, no te respeta Tu rap de vergüenza, el culo nos pesa Retírate mejor, piensa Por hablar, hablar tu esposa La espalda te tengo una gran sorpresa Agarra dos manos el que pesa Pulsen off, díten off Este es el estilo que suena en la cena Hip hop Tienen que puro saber que vamos con sus redes Destripando a su hija, poniendo bomba en su sede Pulsen off, díten off Este es el estilo que suena en la cena Hip hop, tienen que puro saber que vamos con sus redes Destripando a su hija, poniendo bomba en su sede Exacto, voy pisando los insectos Quítate del medio que yo fui yo perfecto Pendejo Apaga la victoria Te bajamos lejos, puros palos camisoras Exacto Voy pisando los insectos Quítate del medio que yo fui yo perfecto Pendejo Apaga la victoria Te bajamos lejos, puros palos camisoras Pendejo 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 Pendejo